El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a Zacarías entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, guardarás silencio sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Zacarías les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, Zacarías volvió a casa. Días después, concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses, diciendo, así me ha tratado el Señor, cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiso el Señor del Universo empezar su entrada en este mundo, con el precursor Juan, que vino en espíritu de Elías, profeta, preparando al pueblo bien dispuesto a la venida de Dios encarnado. Si nos fijamos en los detalles de este anuncio de la concepción y nacimiento de Juan Bautista, el precursor del Mesías, que en su seno se llenará de Espíritu Santo, como lo anuncia el ángel Gabriel a Zacarías. por la visita de Dios encarnado Juan, en su sexto mes de existencia, se llena del Espíritu Santo. Si nos fijamos en estos detalles, vemos que eso pasa en, digamos, circunstancias bien significativas. Zacarías y Isabel son de tribu de Aarón, pertenecen a la clase sacerdotal, sacerdocio del Antiguo Testamento, que se ocupaba del culto en nombre de todo el pueblo de Israel, él, en el templo, servía culto también en Isñagogas, sacerdotes del Señor, del tribu de Aarón. Justo ahí, el Señor está preparando la misión del precursor. Santo Zacarías es el sacerdote celoso, fiel a su misión, al culto del Señor, viene siempre con los de su turno al templo de Jerusalén para cumplir cada año, a pesar de su edad. Podría ya, digamos, licenciarse y decir, basta, soy ya demasiado cansado para eso. No, viene al templo a dar culto al Señor. Lo mismo, su mujer, avanzada en la edad, piadosa, aunque se queda en aquellos momentos en su casa, pero ella pertenece al tribu sacerdotal, descendencia de Aarón. Así que el sacerdocio entra, de alguna manera, en preparación o ya en la misma entrada de Dios al mundo. Sacerdocio. Si nos fijamos, eso nunca uno piense, porque no lo vemos en estas escenas del culto del Antiguo Testamento, a Juan Bautista. Pero Juan Bautista es sacerdote. Juan Bautista es sacerdote. Hijo de los sacerdotes. Es sacerdote. Pertenece al tribu sacerdotal de Aarón. Entonces, este sacerdocio introducirá a Jesús en su misión de Salvador. Este es el Cordero de Dios que salva al pueblo de sus pecados. Lo repiten ahora los sacerdotes del Nuevo Testamento tras Juan Bautista. Él mismo, como anuncia el ángel, pues, hará algo que está muy unido con la vida sacerdotal y el culto del Señor. Porque dice el libro de los sacerdotes Levítico de que a los sacerdotes consagrados a Dios se aplica la norma cuando hayáis de entrar en la tienda del encuentro, es decir, en aquel lugar de encuentro con Dios, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar ni tú ni tus hijos, no sea que muráis. Es ley perpetua para todas vuestras generaciones. Así que Juan no beberá vino licor, pero para no entrar solamente al templo material de Jerusalén en este estado estando despierto con todo su corazón y alma ante el Señor, entrará en esta tienda del encuentro del Señor en toda su vida. Toda su vida será este encuentro con Dios y hacerle introducir a Dios al mundo con toda su vida de penitencia, toda su vida de obediencia a las leyes del Señor, a la obediencia al Espíritu Santo cuando le llama desde el desierto a la misión de preparar ya directamente con el bautismo penitencial la venida del Salvador que llamara a conversión a toda la humanidad. Él quien me dijo que yo administrara este bautismo así, origen de esta misión es mística es la llamada del Señor a Juan Bautista y también con toda esta con esta vida de anuncio del Mesías de administrar el bautismo y sobre todo con su muerte por ser rechazado como anunciador de la verdad de Dios no te es lícito casarte con la mujer de tu hermano decía Rey Herodes Juan Bautista con todo este sacerdote sacerdote Juan Bautista prepara la entrada del Mesías al mundo así que es bonito pensar que el sacerdocio del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en esta familia sacerdotal y en la misión del sacerdote Juan Bautista por este sacerdote entra el Señor al mundo aunque su entrada ya será diferente lo veremos estos días meditando el anuncio del ángel que no ocurre en circunstancias el santuario entre altar y la menor a este candelabro de los judíos y por otro lado del altar estaban los panes de proposición que también recordando preparan la venida del Mesías que será alimento de la humanidad estará con nosotros en el pan de la Eucaristía el pan que baja del cielo directamente de él como signo de su presencia luz este candelabro y fuerza alimento que nos lleva a su mundo a su reino que no es de aquí que no es de aquí así que todo eso es escenario santuario funciones de Zacarías sacerdotales y la misión de Juan Bautista sacerdote es ya entrada de Jesús en el mundo y aunque el anuncio a María se dará en casa digamos en circunstancias probadas profanas en un pueblo desconocido la región ni mencionada en la Biblia pues todo eso y realeza de Jesús de su de su tribu de la vid y sacerdocio de Juan Bautista de Zacarías todo eso une une el tribu sacerdotal con esta tribu real de donde viene Judá David David Rey David después Jesús dirá en manera simbólica estas dos espadas lo dirá Pedro en el momento de su pasión ya basta la iglesia siempre verá en eso digamos que hay dos poderes en el pueblo de Dios el poder espiritual divino pero también el poder real terrenal en ese sentido uno se asocia con la iglesia la digamos no el gobierno religioso espiritual y también esta potestad en lo mundano en el mundo al al emperador ambos poderes separados por Dios pertenece a su reino y también lo sagrado de nuestro culto a Dios sacerdosio y también está el pueblo que está afuera del santo sacctorum rezando sacerdosio real y lo profano de nuestra vida cotidiana entra en la acción de Dios salvador Dios une estos dos espacios de lo sagrado y profano de nuestra vida para ser Emanuel Dios con nosotros actúa a través de lo cultural y lo de nuestro trabajo y descanso nuestras penas y alegrías en la familia y en el mundo y allí pasa el salvador por nuestra vida que grandes son las ideas de estos dos anuncios que meditamos en estos días de las ferias privilegiadas del adiento antes de navidad y muchas veces nos damos cuenta que mi culto es también mi trabajo mi seguir a Jesús darle gloria en su reino es también mi vida en la familia mi vida en la sociedad donde defiendo leyes del Señor como Juan Bautista no te es lícito ponerle un ponerle la talasía u otras cosas que no son dignas del hombre de su vida ante el Señor así que entra así que entra el tiempo de plenitud ya no solo el templo y no solo Israel no solo el pueblo elegido del Señor todo el mundo lo dirá Jesús a vosotros os será quitado el reino y dado al pueblo que dará sus frutos somos nosotros que tenemos destino dar frutos al reino de Dios que está presente en Jesucristo en medio de nosotros y entra en nuestra vida para que produzca frutos del reino cada uno en su corazón y en su vida personal ante Dios y como San Lucas anuncia también los dos Zacarías y Isabel eran justos ante el Señor santos que cumplían las leyes del Señor del Antiguo Testamento con amor con fidelidad con dedicación a ver en todo presencia el Señor eso también digamos se une con esta única palabra con que describe San Lucas la vida de San José esposo de la Virgen era un hombre justo era un hombre justo lo veremos en otro sermón dedicado a San José en este último momento del sermón quiero solamente recordar que este año desde 8 de diciembre de 2020 hasta 8 de diciembre de 2021 es año jubilar de San José que exactamente el Papa Francisco lo convocó por 150 años que transcurren del decreto que matmodum Deus dado por el Beato Pio IX conocido del dogma de la Inmaculada Concepción cuando declaró a San José patrono de la Iglesia patrono universal de la Iglesia católica en graves y oscuras circunstancias que vivía por entonces la Iglesia le invocó para que sea de ayuda perpetua patrono poderoso de nuestra Iglesia en lucha en persecución todo eso todo eso se renueva en nuestros años dice el Papa también en este decreto que todos los fieles siguiendo ejemplo de San José puedan fortalecer cotidianamente su vida de fe el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios como hombres justos hombres santos como San José y nos anuncia el Papa también y se especifica con una digamos norma de la penitenciaria apostólica de que hay muchos modos también de ganar en este año jubilar de San José la indulgencia plenaria por supuesto condiciones ordinarias de ganar indulgencia plenaria que son confesión sacramental frecuente comunión eucarística prezar por las infección del Santo Padre pero después la obra específica ya está unida con la oración especial de San José primero se concede la indulgencia plenaria cuando os mediten al menos durante 30 minutos la oración del Padre nuestro paternidad de Dios Padre se refleja también en la paternidad y también toda la acción de Castro José esposo de la Virgen o quienes participan en el retiro espiritual de al menos una jornada donde se realiza una meditación sobre San José otra manera de ganar la indulgencia plenaria pero hay muchas más empezando por nuestra vida cotidiana en lo profano hemos dicho quienes realicen una obra de misericordia a ejemplo de San José corporal o espiritual podrán igualmente conseguir indulgencia plenaria y después para todas las familias cristianas que sientan estimuladas a recrear el mismo clima de íntima comunión de la Sagrada Familia de su amor de oración que ella vivía en especial por el rezo del Santo Rosario de la familia rezo del Santo Rosario entre los novios que se preparan castamente a su matrimonio ojos hoy buscar con lupa unos así pero los hay así que posibilidad ellos también encontrar la indulgencia plenaria cuando recen juntos Santo Rosario y después quien confíe cotidianamente sus actividades laborales o en busca de trabajo a la protección de San José invocando intercesión del artesano Nazaret el patrón de los obreros y al final quienes reciben las lezanías a San José que lo hacemos haremos hoy después de la misa o hasta para reafirmar la universalidad del patrón de San José sobre la iglesia además de todos aquellos dichos motivos la penitenciaria apostólica concede la indulgencia plenaria a los fieles que reciben cualquier oración legítimamente aprobada o acto de piedad en honor de San José una vez al día podemos ganar la indulgencia plenaria pero uno da aquellos canales que son numerables son son muchos que hoy se nos dan desde la iglesia para poder ayudar a las armas del purgatorio y santificar nuestra propia vida aprovechémoslo gracias al parto de San José sobre la iglesia de San José